Continuamos con la prueba de ampolleta para 5 ml. Como habíamos mencionado ya está todo ajustado. Nada más damos alimentación de ampolleta que tenemos. Ahora vamos a hacer una prueba de ampolleta que tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Como verán aquí ya ya queda poca ampolleta ya empieza a haber espacios ya tenemos ampolleta ¡Gracias! Ya está listo para detener lo más recomendable en este caso vamos a quitar lo que es la alimentación o llenado de ampolleta ya está ya está completamente lleno ya ven las cuantas lo recomendable ahorita para ya apagar las flamas en el caso de nosotros quitamos siempre primero cerramos oxígeno estoy cerrando completamente y posteriormente también cerramos el gas esto para que se vayan descargando las mangueras y el sistema que trae la máquina se va a ver poco a poco como empieza a cambiar a cambiar la flama una vez que hicimos eso ya podemos apagar lo que es la máquina y por último va a quedar lo que es lo de la los quemadores pero esto ya cuando empiece a cerrarse el sistema pues aquí están ya lo que son las ampolletas vamos a tomar unas 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 de al frente unas y unas últimas ya esa es la flama que les dio pero ya no es igual a las que estamos utilizando para el sellado aquí tenemos ya nuestras ampolletas completamente selladas para llenar las ampolletas rotas ahí y y y